glucosamina y chondroitina. ¿Realmente sirve? La prescripción de la combinación se encuentra en duda desde su lanzamiento, debido a la falta de estudios sólidos e independientes, que demuestren una mejoría estadísticamente significativa. Existen trabajos que hablan de mejoría del dolor a mediano plazo, mejoría del espacio interarticular y estabilidad articular, pero siempre en estudios financiados por la industria farmacéutica. Cuando extendemos la búsqueda, no encontramos resultados satisfactorios en la literatura. La glucosamina y chondroitina son sustancias precursoras en la síntesis de proteoblicanos, pilares del cartílago articular. Sin embargo su consumo directo parece no estar relacionado con ninguna mejoría, y más que un medicamento debería estar clasificado como un suplemento alimenticio. En Estados Unidos la FDA, Agencia de Alimentos y Medicamentos, lo tiene clasificado como suplemento. ¿Para qué sirve? La glucosamina y chondroitina. Estudios tipo metaanálisis, con más de 3.000 pacientes, desaconsejan el uso de la medicación como tratamiento de la osteoartritis de cadera, rodilla y tobillo, debido a que no se ha demostrado mejoría estadísticamente significativa. De hecho, en algunos estudios el placebo parece dar mejores resultados. El placebo es una sustancia que no tiene acción curativa, pero puede llegar a producir un efecto medicamento terapéutico, si el enfermo la toma convencido de que es un medicamento. Tiene el mismo aspecto, gusto y forma que un medicamento verdadero pero está hecho de productos inertes, habitualmente azúcares y sin ningún principio activo. Si estás tomando actualmente la combinación, podrías plantearte que no hay una ventaja real, que justifique consumir un tratamiento de 300 euros al año, que no ha demostrado ser eficaz para lo que se comercializa. Si tienes un problema de osteoartrosis, consulta a tu médico y pregúntale cuáles son los beneficios del tratamiento. La mayoría de las veces es un tratamiento sin indicación real, que se puede suspender sin perjuicio para el paciente. Si tienes alguna pregunta para nosotros puedes dejarla en los comentarios y con gusto te responderemos. Te invito a que le des like al vídeo para que pueda llegar a más personas. Suscríbete a nuestro canal para más información de calidad sobre salud y bienestar. Muchas gracias.